Enrique Aguilar Bretón nació en 1935 en la Ciudad de México. Debutó en la cinta, 800 leguas por el Amazonas. Siguió con el escapulario, las impuras y viento negro. El 30 de enero de 1971, Enrique actuaba en el programa La Cosquilla con Raúl Astor. Raúl siempre se despedía con la frase, nos vemos mañana si Dios quiere. A lo cual Enrique dijo y aunque Dios no quiera nos vemos mañana. El 31 de enero de 1971, Aguilar descansaba después de grabar. Se le acercó la hija de la señora que prestó la locación, le mostró unas pistolas antiguas de su hermano. Pero una arma se disparó, hiriendo de muerte al actor. Enrique Aguilar murió a los 36 años.